Amigos de XA TV, comenzamos nuestra hora libre de buena música y de invitados para saber todo detrás de las rolas que nos encantan. Taylor Díaz está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo andas, hermano? Muy bien, muy, muy bien. Muy feliz de estar acá con ustedes. Estamos contentos de que vengas por acá porque ya hace unos días que estamos checando esta nueva rola que tienes que se llama Romeo, que personalmente yo soy mucho de persona, yo soy una persona visual. A mí me encantó el video, pero también me encanta la música, ¿sabes? Es como, es algo completo. Está padrísimo. Cuéntanos, cuéntanos de esta nueva, de esta nueva canción. Pues Romeo, una historia real, es algo que escribí hace un tiempo. La gente la está percibiendo de manera increíble, tiene todo el ritmo, ¿sabes? La influencia del género urbano. Claro. Entonces, la gente la está percibiendo de una manera increíble, vamos muy bien, vamos ya para tres millones en Spotify. Sí, guau. Y este, y pues, qué bueno que te haya gustado el video, el video fue grabado en el puerto de Veracruz, así que cuando quieras. De ahí eres, de tu tierra, hermano, está, está padrísimo, padrísimo. Yo soy de Costa Rica y el video lo grabamos en el puerto de Veracruz. Está padrísimo, a mí, y es que yo, ya saben, yo soy una persona visual, yo soy una persona de videoclips que me, que me encanta, y hablando de esta rola de datos curiosos, y ahorita que mencionaste Spotify, estuvo en el top cincuenta de México. Sí, top viral nacional. Que no es nada fácil llegar a eso, Taylor. ¿Cómo, cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo te dicen así de, oye, ¿sabes qué? Tu rola está en el top cincuenta. Pues, haz de cuenta que, de hecho, yo estaba, me marcaron, recibí, ¿sabes? Una llamada como a la una de la mañana, y era mi mejor amiga, diciéndome así de, güey, ya viste, ya, ya checaste Spotify, y le dije. ¿Qué? ¿Son las tres de la mañana? ¿Cómo le estás checando Spotify? Sí, 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 de hecho, no le iba a contestar. Y le dije, ¿qué por qué? Déjame en paz, así. Le dije, checa el top viral nacional. Entro al top viral nacional, y cuando veo, pues, estaba en el lugar, empecé en el treinta y cuatro, así, Marron Five estaba por encima de mí. Marron Five, imagínense eso. Sí, 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 entonces, ya de ahí poco a poco se fueron dando las cosas, y llegamos hasta el número catorce. Guau. Pero sin absolutamente nada de promoción, la verdad, habían pasado ciertas cosas, de hecho, lamentablemente se estrenó tres días después del temblor de la Ciudad de México. Uy, entonces, ¿no fue como gran fecha? Exactamente, no fue una gran fecha, de hecho, tiramos todo lo de la publicidad que teníamos, etcétera, cancelamos la promoción, de hecho, nos integramos a brigadas y todo ese rol, ¿no? Ah, increíble. Sí, entonces, este, cuando sucede todo esto, les dije, guau, o sea. Fueron muchos golpes a la vez, ¿no? Fueron muchos golpes a la vez, y este, y al final, pues, el gran trabajo, como dicen, siempre da, da, da buenos resultados, y la gente la empezó a recibir de manera increíble. Eh, al mes fue cuando sucedió esto del top viral nacional, qué loco, ¿no? Está, está loquísimo. Sí, está loquísimo. Es algo que no te esperabas. Sí, es algo que sinceramente no me esperaba, y que, pues, se dio de la manera más natural posible, entonces, eh, fuimos, eh, ¿qué te puedo decir? Hemos ido creciendo, hemos ido creciendo poco a poco, hasta ahorita vamos para trescientos mil oyentes mensuales también ahí en Spotify. Wow. Entonces, creo que, que, pues, está muy rico este como intercambio que, que estamos teniendo con la gente, sobre todo porque soy de los primeros exponentes del género urbano, eh, mexicano. Claro. Como tal. Entonces. Y de hecho, no, 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 no tenemos como un top, ¿sabes? No tenemos como en Colombia que hay como cinco tops aquí en México, como que está ese lugar que puedes ocuparte. Sí, 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 la gente me lo permite, para mí sería increíble. Yo creo, yo creo que es padre lo que, lo que mencionas de, para un músico, ha de ser lo más gratificante, que te escuchen, que les guste tus canciones, sin siquiera darle promoción. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Eso, eso, eso ha de ser algo increíble. Sí, es, es algo hermoso, es algo hermoso porque, eh, yo en realidad llevo ocho años trabajando sobre este género, sobre el género urbano, ¿no? Es que lo esté haciendo como por moda. Entonces, que ahora la gente como diga, va, jalo contigo, y que, que todo se dé como, todo se alinee, ¿sabes? Entonces, pues, eh, recibimos música de todos lados y eso está increíble, ¿sabes? Yo, yo no soy alguien cerrado para nada. De hecho, me gusta mucho, eh, algunos otros cantantes de Colombia y de Puerto Rico, pero, pues, aquí está la propuesta mexicana. Sí, pues, aquí estamos, ¿no? De México, bueno, también de aquí, de aquí sale, hermano. Sí, de México, tienes a vos para hacerlo. Oye, te late si vamos a a ver esta, este video, vamos a, pues, mándalo, vámonos. Ey, vean Romeo, esto es Romeo, grabado en el puerto de Veracruz. That's right, baby. Vamos a verlo y regresamos al estudio, no te lo pierdas. ¡Uh! Y eso fue Romeo por primera vez aquí en Exa TV. Hermano, yo siempre lo digo, yo, yo admiro muchísimo a los músicos y siempre les agradezco mucho que nos traigan su, su, su música por acá. Muchas gracias, hermano. Y, pues, ¿qué les pareció? Espero que les haya gustado mucho. Eh, eh, vayan a verlo en YouTube por si no lo han visto allá. Eh, suscríbanse a mi canal porque viene mucho material bastante bueno y, pues, te agradezco la oportunidad de, de poder mostrarlo, de poder dejármelo, mostrárselo a tu gente. No, gracias a ti, la verdad es que nos cae bastante bien esta rolilla en la tarde. Y además, eh, antes que pasemos otra cosa. Romeo ya está en Spotify, en YouTube, en. Sí, está en todas las, en todas las redes, en todo, en donde quieran escucharla, está en en iTunes, Spotify, YouTube, en todo. O sea, ya no, ya no hay excusa, bueno, aquí en Exa TV también ya está. Ya está aquí ahora. Y aquí está también. ¿Cuál es el pretexto? Oye, tengo, tengo una, una duda de todo. Ahorita que mencionabas de que sigues a personas del género urbano, que te, que te gusta esta, estos artistas, ¿cuáles son tus preferidas mujeres? Porque ahorita las mujeres están fuertes, están rifando, loco. Sí, sí, sí. Tu top tres. Mi top tres creo que es, eh, Karol G. Karol G. Eh, Becky G y Grace. Y Grace, Grace, Grace. Y la tuvimos acá. Sí, en serio. La tuvimos acá. Gracie, ¿no? Gracie, Gracie. A Gracie, sí, la tuvimos por acá, bellísima mujer y súper talentosa las tres. Sí, bastante. Súper, súper talentosas, bueno, está bien. ¿Y de hombres? De hombres yo creo que, eh, siempre he respetado muchísimo a Zion y Lennox desde hace diez años. También tienen como súper trayectoria, ¿no? Súper trayectoria. Sí, 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 sí. Yo conocí a Zion y Lennox cuando jugó en el soundtrack del FIFA de dos mil siete. Sí, no me imaginas. Todavía era Pro Evolution Soccer, ¿no? Motivando a la YAL. Si lo sabes, sí. Sí, yo soy fan. Era su disco de Motivando a la YAL desde dos mil siete. Entonces, estuvo muy bueno. De ahí le tengo muchísimo respeto a J Balvin por todo lo que ha hecho y por cómo lanzó él solito al principio el género. Sí. Porque él hizo cambiar la percepción del reggaetón, ¿sabes? A nivel global. Creo que antes todos teníamos como el reggaetonero como súper bling bling, súper calle y todo esto. Claro. Y de repente él logró meterlo como a todos los antros y de una manera bastante buena. Y de ahí, en tercer lugar, Sebastián Yatra. Ah, que ahorita viene forcísimo. Sí, sí, sí. Yatra se me hace un tipo bastante de respeto. También tuve una oportunidad de compartir un, este, era un evento EXA. Ah, ok. En Mérida. En un evento EXA en Mérida. Entonces, ahí estuvimos en, este, nos tocó compartir el, el, estábamos sobre el mismo hotel. Entonces, vaya, lo conocí. Compartieron una fiesta. Pues ya dinos, ya dinos como es. Ya, no se puede decir todo. Hay que guardar unas cosas. Ah, pero está padrísimo, hermano. Oye, para que la gente te eche un ojo, sepa todo de ti, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son TaylorDíazMusic en Instagram, TaylorDíaz en YouTube y TaylorDíaz en Facebook. Espero allá. Vamos a, vamos a darle con todo que México tiene con qué. México tiene con queso. Así se dice. Con queso. Tiene, tiene con queso. Oye, próxima, tienes una presentación próxima. Eso es importante mencionarlo a la gente. Sí, voy a estar, voy a estar en Puebla, voy a estar 16 y 17 de agosto. Ok. Sí, sí, sí. Entonces voy a estar por allá. Ahorita venimos de Chiapas, pero ahora sí de Puebla y, y pronto Ciudad de México. Vamos a estar haciendo una gira de antros. Ah, muy bien. Porque lo que te iba a decir, Romeo también le ayudó muchísimo a explotar el hecho de que en, en casi todos los antros, está sonando fuertísimo. E igual de manera, pues la gente lo ha pedido, la gente lo ha hecho así. Nosotros. Ya en vivo, ya te vas a un antro. Claro, sí, claro. Y cuando pasa Romeo, digo que soy yo, pero nadie me cree, creen que ando muy ebrio. Está bien. ¿Por qué andas ebrio? Porque por eso te lo dices. Lo dices por tu bien, amigo. Está bien, sí, está bien. Hermano, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un gustazo, un gustazo. Y vente cuando quieras, es tu casa. Gracias, hermano. Muchas gracias y ustedes continúen con buena música en Hexa TV. That's right, baby.